Lo siento, mi amor, lo siento, Ramón, pero hoy te lo voy a decir, aunque pueda faltarme valor, para hablarte a la cara, lo siento, mi amor, pero hoy día me cansé, y pretendo acabar de una vez, para siempre esta falsa, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, hace tiempo que no siento nada, al ser yo contigo, que mi cuerpo no viena, me ganaba, suerte y sentó, mi amor, y tu cara, tu perro y tu mano, parecerte escarchía, y tus besos, que ayer me excitaban, no me dicen nada, y es que siento, mi amor, que lo tengo, callejado, callejado, y es que yo te lo siento, mi amor, he escondido mi gran confianza, y en el mar, 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 porque no puedo vaciarlo, no puedo ocuparlo, no lo puedo, y prefiero decirlo y gritarlo, lo siento, mi amor, lo siento, lo siento, mi amor, Dios siento, mi amor, ¡Ale! ¡Ale! ¡ Ale! ¡Ale! ALE! Y en copia de vulgar y potrecía, Ante la gente yo culpó mi derrota Soy payaso con caneta de alegría Pero tengo por dentro el alma roja Y en la pista fatal de mi destino Hubo un ser Que ahí cruzó por el camino Soy con caneta de alegría Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un grito payaso Conculta mi fracasón Con risas de alegría Que me lleno de espanto Payaso Soy un triste payaso Y en medio de la noche Me pierdo y la penumbra Con mi risa y mi diablo Ay, no puedo Son bandas más picadas Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, no puedo Y en medio de mi Sin dentro De mi Si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!